Estos artesanos aymaras construyen una embarcación con juncos de totora a través de una milenaria técnica indígena de Bolivia. El biólogo estadounidense Phil Buck buscará llegar a Sidney, Australia, partiendo desde el norte de Chile para probar que hubo migración ancestral entre los dos continentes y así revalorizar la cultura indígena que habitó la región del lago Titicaca. Estamos trabajando casi un año en esta balsa y está muy, muy, muy apretado. Es la mejor teotora que hay en la gotiticaca. El viaje más grande en balsa de la historia moderna también intenta revivir la leyenda del dios indígena Viracocha, del cual toma nombre la embarcación. Es el dios cosmogónico más importante para los pueblos andinos. Vamos a seguir el mito del dios Viracocha que al final del mito dice que el Viracocha con su séquito, con los ayudantes se fueron hacia el poniente a través de la espuma del mar. Para algunos miembros de la tripulación el principal reto es psicológico, ya que 10 personas de distintas nacionalidades confinadas a una embarcación de 18 metros deberán generar una buena convivencia durante un largo tiempo y sobrevivir de la pesca diaria. El Viracocha III partirá de Arica el 26 de febrero de 2017 y realizará su viaje con cinco paradas, impulsado solo por el viento, pero orientado por GPS, teléfonos satelitales e internet que ayudarán a enviar imágenes y grabar un documental.